En el capítulo de anoche de Volverías con tu Ex se escogió por votación del público a la primera pareja finalista del reality, Camila Reca Barren y Joaquín Méndez. El episodio partió con la última categoría de los Volverías con tu Ex Awards, donde Yasmín y Waikipan ganaron el premio al Mejor Ataque de Celos. Ese momento también se llevó varios comentarios en redes sociales, cuando la ganadora de la vedetón 2015 dijo que no era celosa. La atención estuvo puesta después en la pareja que los seguidores llaman Joamila, que fue consignada como la primera en pasar a la final. Además, se ganaron como premio un viaje de una semana a Playa del Carmen en México. El capítulo lideró sintonía con 22,1 puntos entre las 22.37 horas y las 23.43 horas de la noche, público que estuvo atento a la pantalla y que sin duda lo hizo notar en Twitter. Los usuarios de la red social, usando el hashtag finalistas, estuvieron presentes celebrando el triunfo de la querida pareja. Gracias por ver el video.